La copa, el alcohol, está en el final Y en el final se niebla a Podemón Monólogo y fatal, me envuelve el acordeón Con un vapor de canto que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa voz, gran cosa de metal Tiene justo arroz, tu arco de pelear Y tiene justo a mí en tu corazón Una canción Que me vale la tristeza Que me duela, que me aturba Y el frío de esta mesa, vos y yo, no, no se encurda No, no se encurda Y en la pena sensible, me da la fracera Yo te pido, perdito Un picante como antes De pasito, de pasito Tu pensión, no, no se encurda La luz, la ventura de los dos Nos lleva el mismo rumbo, siempre igual Y es loco vendrá El viento de tu voz El viento de tu voz Que sigo a la tortura del final Hay mujer, un poco más del sol, que sierra de la vaca, la esperanza de mi corazón. En el corazón, en el lujo del cristal, temblando al escuchar esta canción. Una canción que me va de la tristeza, que me duerma de la curta, y en el frío de esta mesa dos y yo los dos en curta, los dos en curta. Y en la pena, sencilla, en el amor de la chena, lo bendito, cariño, que cante como antes, le pasito, le pasito, tu canción una vez más. Muchas gracias.